O tal vez, dile que me asisto mejor, que háblame un poco de sí Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez Dile que me impides extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí Oh, dile, dile, oh dile